¡Bobby! Hola, alcanzamos en un nuevo video de una reseña de una figura de Transformers Dark of the Moon y es nada más y nada menos que... ¡Tops! Bueno, aquí lo tenemos Este... Se ve bastante bien el modo vehículo, está bastante genial Ahí tiene el número 48 Ahí dice... NASCAR SPORT Aunque no se llegue a ver muy bien Lo vemos del otro lado NASCAR SPORT, el número 48 Ahí están los focos ahí... Esculpidos, pero no pintados Ahí están las ventanas Bien hechas Ahí está la reja de carreras Como típico auto de carreras Y ahí no tiene nada Y ahí está la zona delantera del auto Muy buena Este... Vamos a transformarlo Este... Para transformarlo hay que abrirlo así Como a la mitad, así Como si fuera un... Kinder sorpresa Y bueno... Ahí está... Este... Ponemos las piernas así Separamos las piernas Ponemos los brazos de esta forma Ahí está... Ponemos estos brazos en forma de pinza Así... Y ahí está... Top Spin en su modo robot Bueno, aquí tenemos a los tres Greakers Y podemos ver que... Este... Top Spin es más grande... Es el más grande de los Greakers Este... Aunque eso sí... Leadfoot es... Está a punto de ser del mismo tamaño que... Que Top Spin Solamente le quedarían unos cuantos centímetros Y bueno... Road Buster... Eh... Es un poco más bajo que... Bueno... Es como... Cuatro o cinco centímetros más bajo que... Top Spin Por ahí más o menos Contando la parte más alta de... De sus hombros Las cuales son sus sombreras Por eso... Top Spin es el más grande Pero... Eso sí... Este... Sin contar la parte de sus sombreras Este... Top Spin es un poco más grande que Road Buster Y del mismo tamaño que Leadfoot Bueno... Podemos ver que... Optimus Prime y Megatron son más grandes que... Que Road... Que Top Spin Perdón, perdón Perdón Jejeje... Podemos ver que Optimus Prime... Este son... Y... Optimus Prime y Megatron son más grandes que Top Spin Y... Bueno... Este... Obviamente... Son más grandes Eh... Se puede ver Bueno... Vamos a ver la figura... Un poco más de cerca Podemos ver que... Tiene cabello... Top Spin... Este... Es este... Es ese estereotipo de... De... De los fanáticos de los autos Y... De las carreras de autos Y también de... Fanáticos de la NASCAR De las carreras de NASCAR Y de los autos de NASCAR Y bueno... Este... Ahí está... Su pecho bien hecho... Este... Esta de acá Del brazo Y esta de la... De los pies Es que... Está así de tanto que lo he transformado Bueno... Vamos a transformarlo Este... Ponemos... Los... Ponemos esta mitad así Del vehículo Y ahí está Las dos mitades las juntamos Y ahí está Este... Y ahí... Ponemos... Los pies de esta forma Y ahí está Top Spin en su modo vehículo de... Auto de NASCAR Bueno... Aquí tengo los tres Rekers En su modo vehículo Y podemos ver que Road Buster es Más bajo que Top Spin En modo vehículo Es más cortito Pero más... Más ancho Y... Este Leadfoot es Más ancho y más grande Que Top Spin en modo vehículo Y podemos ver Que... Top Spin es más bajo Que Optimus Prime Y Megatron En modo vehículo Bueno... Espero que les guste el video No olviden comentar Dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otro video Y déjenme decirles Que esta figura Eh... Me gustó mucho Sinceramente Aunque lamentablemente Sus articulaciones Se aflojan muy fácilmente De tanto transformarlo Sinceramente Prefiero más el... El Top Spin Deluxe De Transformers Dark of the Moon Y el Top Spin De Studio Series Y una marca Y también una figura De Top Spin De Tercera Compañía Que se llama... Que es una figura De marca God Algo así Top Spin God Algo así Si no me equivoco Y bueno Espero que les guste el video No olviden comentar Dejar su like Suscribirse Y nos vemos en otro video Adiós